¿Sabías que tu vida se repite en ciclos? Hoy te voy a contar sobre los eclipses y los patrones en nuestra vida. Cada eclipse tiene una serie que se llama Saros y cada una de estas series tiene un número. Por ejemplo, ahora con el eclipse del 14 de octubre del 2023, este eclipse pertenece al Saros 134. Si buscamos cuándo se dio otro eclipse de esta misma serie en las efemérides, lo que nos vamos a dar cuenta es que fue el 3 de octubre del año 2005. Ese fue el momento en el cual se dio otro eclipse de la misma serie. Por supuesto que los eclipses tienen aspectos diferentes y grados distintos. Sin embargo, este eclipse es por supuesto de Libra, va a estar en la misma zona y va a estar activando nuestra área Libra. No son eventos iguales, son eventos similares, es la misma energía de inicio en nuestra área Libra. Tu vida gira en círculos de 18 años. Vamos a ordenar cronológicamente. El 14 de octubre del 2023 se va a dar un eclipse de inicio en nuestra área Libra. El 3 de octubre del 2005 se dio un eclipse de inicio en nuestra casa Libra. Es de la misma serie Saros 134. Pero, como sé que tengo muchas personas curiosas, les voy a dejar la tercera fecha, es decir, 18 años atrás. El 23 de septiembre de 1987 se dio el eclipse anterior. Es decir, un inicio en nuestra área Libra con el mismo eclipse serie Saros 134. Ten en cuenta que no es una fecha exacta, es decir, durante ese tiempo que suele ocurrir durante ese mes, pero también tenemos seis meses próximos, es en el cual nosotros damos inicio, en este caso a una relación, porque es un eclipse de Libra. Nuestra vida se repite en ciclos, te estoy contando los de 18 años, que es cuando el eclipse sea en el mismo lugar, pero también tenemos los invertidos que serían cada nueve años. Pero por hoy es más que suficiente para contarte. Y si compras la revolución durante este mes, te voy a estar incluyendo no solamente los eclipses que van a ocurrir durante tu revolución solar, sino te voy a estar dando información de los eventos pasados ocurridos en los eclipses de otros años. Entonces te pregunto, ¿cuál es el comienzo o el inicio que hubo allá por octubre del año 2005 en tu área Libra?